bien empecemos con un if de varios if un condicional de varios condicionales y voy a decirles este problema vamos a determinar la cantidad de números pares de tres números leídos de teclado y vamos a tratar de armarlos nosotros bien entonces ¿qué tendríamos que hacer nosotros primero en nuestro lenguaje de programación? declarar las variables declarar las variables sí está bien es una de las primeras cosas hay que armar el ¿cómo se llama? el diagrama de flujo también sí pero en este caso vamos a tratar de no hacer tanto diagrama de flujo porque no son tan complejos pero ¿por qué les quería decir esto? ¿para qué estoy tratando de salir de acá? porque lo que quiero es ¿cómo me hizo dos barras? archivo nuevo código fuente bien ¿ahí se ve grande? no está compartiendo el file perdón gracias por avisar ahí llega Luciano ahora voy a empezar a compartir mi pantalla completa ¿sí? ahí está gracias esto se oculta ¿sí? bien tenemos que incluir tres números supongamos que a los números ¿sí? tres números y definir si cada número es impar o no es impar ¿sí? o sea vamos a incluir tres números esos números ¿sí? ¿qué variable puede ser una? ¿sí? disculpe vos estás mostrando otra pantalla porque se te ve a vos todavía sí pasó por lo menos la pantalla completa a ver no, no yo por lo menos lo veo ahí está ahí está está fijado tu cámara por eso disculpe ok vamos a ver ahora si nos deja ¿ven el pizarrón? sí sí bien supongamos que tenemos tres números ¿sí? los números los vamos a llamar así número uno número dos número tres ¿sí? y tenemos que decir ¿sí? si los números que ingresamos ¿sí? ¿cuántos números de los que ingresamos perdón son pares o sea ingresamos los tres pares que nos diga ingresamos tres números pares ingresamos dos solamente dos números pares ¿sí? bien vamos a ingresar números ¿qué tipo de variable podríamos usar? condicional no condicional es una función ¿sí? recordá que las variables que tenemos son las enteras las flotantes los tipos de variables bueno podemos usarlas enteras tranquilamente sí podemos usarlas enteras entonces nosotros lo que podríamos hacer al principio del programa cuando declaramos como dijo muy bien ¿quién dijo lo de declarar variable en la entrada? no me acuerdo ¿Ariel? yo Julio bien entonces podríamos hacer que in número uno número dos ¿sí? número tres bien nosotros podríamos entonces hacer al principio del programa la declaración de tres variables enteras ¿sí? y fíjense en que las podemos declarar una con coma a continuación de la otra ¿sí? ¿por qué es esto? porque como estamos trabajando con el tipo entero ya con solo poner los nombres cada nombre va a tomar el tipo entero también lo podríamos hacer así cuando declaramos variable ojo in in cuando declaramos variable ponemos una abajo y la otra lo podemos hacer así las dos son válidas ¿sí? bien otra de las cosas que podríamos hacer es ponerle flotante si quisiéramos ¿sí? ¿por qué? porque flotante admite un número con coma ¿sí? y sí esperen que me fijo quién es el el que quedó ahora era yo Luis es Luis mira lo que dijo buenas tardes soy Lucas Luciano si Luciano yo ya te di entrada pero Lucas recién me pidió ah perdón perdón era el que me sonó a mí el timbrecito bien entonces ¿sí? y fijate o fíjense en que lo que nosotros nos tiene que decir por último es que tenemos tantas variables enteras así que podríamos definir otra ¿sí? perdón ¿cuántos números pares? podríamos poner otra que sea números pares ¿sí? entonces estas que tenemos acá nos van a contener el número que ingresemos por teclado y esta variable que ponemos acá es la que nos va a contener la cantidad de números pares ¿sí? bien y ustedes me pueden preguntar ¿pero cómo me doy cuenta que tenía que hacer una cuarta variable y llamarle por ejemplo número par? bueno a veces uno no se da cuenta pero a medida que empieza a programar y va viendo los problemas de programación o sea se hace el diagrama de flujo como si no hace el diagrama de flujo y decís bueno más o menos sé que puedo empezar a hacer ¿sí? te vas a empezar a dar cuenta que algo vas a tener que hacer ¿sí? ahora porque lo están viendo de cero y ya inmediatamente estamos solucionando el problema pero cuando ustedes se sientan empiezan cargamos los tres números pero me tiene que salir en algún lado que hay tantos números pares bien y ahí se dan cuenta que tienen que poner una variable más ¿sí? se llega naturalmente muchas veces bien ¿sí? entonces podemos hacer varias cosas ¿es necesario hacer esto que le voy a decir ahora? no pero es es bueno hacerlo por ejemplo que número par empiece en cero por las dudas ¿sí? muchas veces iniciar las variables ¿sí? en cero ¿sí? elimina cualquier ¿sí? mal funcionamiento del programa ¿sí? para que no te haga nada raro ¿es necesario? no ¿es beneficioso? sí ¿sí? puede que nunca te tome ningún problema como puede que alguna vez te tome un problema cuando están ustedes trabajando con electrónica que entra que están por ejemplo con un sensor capacitivo ¿sí? con un sensor capacitivo vamos a hacer un otro color ¿eh? ese sensor capacitivo por ejemplo está en una cinta transportadora de botellas ¿sí? con manija ¿sí? y detecta si hay algún elemento extraño metálico perdón podemos hacer un sensor inductivo ¿sí? y detecta si hay algún elemento extraño ¿sí? o podemos utilizar directamente el sensor capacitivo ¿sí? y determinar si la botella está llena ¿sí? entonces el sensor capacitivo cuenta la cantidad de botellas llenas ¿sí? entonces nosotros sabemos que si pusimos mil botellas llenas en la cinta ¿sí? con el sensor capacitivo sabemos si hay 999 llenas o o no ¿sí? bien por otro lado también podemos definir que si la botella está vacía ¿sí? nos abre una compuerta ¿sí? o nos empuje la botella vacía sea un canasto ¿sí? la botella se cae de la cinta transportadora ¿sí? entonces a lo que quiero ir es que ustedes van a tener que definir en el programa las variables y para que asegurarse asegurarse muy bien de que no tenga error la lectura porque el sensor capacitivo puede leer en algún momento que se yo la cinta no se puso en marcha ¿sí? la cinta todavía no se puso en marcha vamos a hacer de cuenta que está la cinta ¿sí? y el sensor capacitivo está leyendo algo ¿sí? pero no tendría que leer nada porque la cinta no se está poniendo en marcha pero lee algo porque es o un ruido o una interferencia o algo que se apoyó ahí sin querer ¿sí? y está leyendo error entonces ¿a qué voy? que es buena ¿sí? regla de programación inicializar las variables en cero ¿sí? ¿para qué? para que no ocurran errores ¿sí? para que no ocurran errores entonces cuando ustedes inicializan las variables que pusieron o que necesitan en cero ya se aseguran que cuando empiece el programa está todo seteado en las condiciones que quieren largar ¿sí? bien voy a borrar esta parte entonces vamos a trabajar con el if ¿sí? nosotros podemos hacer lo siguiente podemos hacer lo siguiente ¿sí? sí el if ¿no? esto está dentro del main ¿sí? del programa principal que el programa que el programa principal es el void main en c ¿sí? en arduino ¿cómo se llamaba? in main void loop void loop ¿sí? es el programa principal y en arduino y en arduino como es una placa electrónica el principal la primera parte era el setup ¿sí? donde ustedes decían que era entrada que era salida ¿sí? mientras que en el void loop tenían el programa lo que se dice el programa en c ¿sí? bien entonces si por ejemplo el primer número que ingresamos ¿sí? si número uno ¿sí? ¿cómo hacíamos para saber si era par o no era par? si era divisible por dos no y que no solo divisible ¿se acuerdan que esto ¿qué quería decir? si el resto era cero claro si esto esto en realidad es una división pero lo que trabaja es el resultado que te dan ¿ves? de la división por dos es el resto por dos ¿sí? entonces recuerden que dos veces igual es comparación una vez igual es cuando declaran variable por ejemplo y es asignación ¿sí? entonces fíjense si hacemos un sí con el número uno que ingresaron ¿sí? el resto es igual a cero ¿sí? podríamos imprimir por un lado que ese número es par ¿sí? pero si no directamente como queremos saber cuántos números par ingresamos podemos hacer fíjense en esto que voy a hacer ahora ¿sí? vamos a hacer una operación matemática ¿sí? hasta ahí ¿me siguen? sí bien entonces si es par si es par el resto o sea esto si es par va a dar cero por lo tanto si cero es igual a cero ¿sí? o sea que se da que esto es igual a cero ¿sí? entra en esta parte y me hace esta operación matemática que números pares va a ser igual a números pares más uno y ahora apenas cargué el primer número y es número par ¿cuántos números pares tenemos? uno uno bárbaro ahora volveríamos a repetir lo anterior ¿sí? lo voy a escribir con amarillo sí vamos a poner número dos si ¿se me siguen hasta ahí? bien ¿cómo funciona esto? ahora a partir ya de esta línea ¿sí? si entró acá es porque era par y si era par ¿sí? el condicional nos deja entrar a esta operación matemática si el primer número no es par salta directamente al segundo número o sea tenemos que cargar un segundo número bien pero si no si el primer número ya era par sabemos que ahora números pares vale uno entonces ahora números pares va a ser igual a número par más uno primero ese uno viene acá se le suma el uno y automáticamente cambia acá ¿sí? si es número par si no es número par en este if no entra si el segundo número que cargamos en este if no entra ¿sí? y de la misma manera haríamos el tercero ¿sí? exactamente igual ¿sí? y por último hacemos un printf bueno paréntesis comillas bla 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 y le ponemos hay usamos número entero así que ¿qué letra sería? porcentaje D muy bien este porcentaje D en la escritura semántica lo que nos quiere decir es que acá va a aparecer ¿sí? una variable entera ¿sabemos cuál es hasta ahora? no porque la especificamos al final de la línea entonces ponemos ¿sí? hay números pares ¿sí? hay porcentaje D números pares ¿sí? cerraríamos cerraríamos las comillas las comillas que venían de acá ¿sí? y después de la coma ¿qué pondríamos? el nombre de la variola muy muy bien números pares ¿sí? y bueno y ahí ya cierra la vaina ¿sí? entonces fíjense cuando tenemos números par entra dentro de la función porque si es número par esto es cero por lo tanto se verifica que sea igual a cero y entra y suma uno si no es número par no entra en el primero si no es número par el segundo no entra en el segundo y si el tercero recién es número par ahí recién entra y suma uno por lo tanto el número que aparezca acá es lo mismo que la operación matemática que hicimos ¿se entendió hasta ahí más o menos? fíjense que lo hicimos de otra manera lo hicimos con uno dos el tercer if lo hicimos con tres if ¿sí? cuando a veces tenemos solamente dos podemos hacer if y después ¿qué usamos? si tenemos una u otra condición ¿el s? sí vale porque es o uno y si no la otra condición si acá hubiéramos tenido solamente dos números pares por ejemplo o si hubiéramos tenido que elegir entre números par o impar podríamos definir acá la condición de par y acá la condición de impar entonces nos escriben uno si es par o nos suman el otro si es impar fíjense si tenemos dos condiciones que elegir si podemos usar así si tenemos varias condiciones que elegir si podemos usar varios if si acá tendríamos una condición más que elegir podemos usar la última como else si entonces podríamos hacer if 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 else si bien podemos usar tres if si si tenemos cuatro condiciones podemos usar cuatro if si podemos usar tres if y un else si si fíjense que tienen variantes para trabajar si y fíjense que lo piensan de la misma manera que piensan ustedes en el día a día si pasa esto tenemos que hacer esto si no hacemos esto otro o si pasa esto se hace esto si es esto otro si es esto esto acá si fíjense cómo ustedes pueden mediante la programación ir resolviendo las cuestiones cotidianas del día a día y así se puede hacer un programa con no te digo mil decisiones pues ya entraríamos en otras cosas pero pueden hacer un programa con un montón de condiciones y es más pueden hacer un programa con condiciones y dentro de las condiciones anidadas si pasa esto podemos hacer esto o esto si pasa esto podemos hacer esto o esto o o esto si fíjense como prácticamente ustedes tienen una prácticamente no ilimitadas pero tienen una gran cantidad si de decisiones bien lo hacemos en bien ahí ven bien o un poquito más ahí está bien bueno que hacíamos primero siempre incluye la biblioteca o la librería que lo que nos hace nos lee si las entradas y salidas std bio que es la estándar input output punto h siempre si nosotros tendríamos que incluir alguna cuestión matemática ya vamos a ver en algún ejercicio que lo que se hace se incluye otra si es una no me acuerdo mat no me acuerdo si es mat punto h entonces que tiene esa librería del mat punto h y por ejemplo tiene el número pi si entre otras cosas si el símbolo de la raíz cuadrada si el s quart si cuando quieren calcular el square si la raíz cuadrada si o las potencias es con el piquito si la potencia y el número bien ahora main si era el bien mes a miss ahora que hacemos perfecto y número uno número dos número tres bien lo que podríamos hacer es bien podemos decirle que nos pida los valores ¿no es cierto? fin F introduzca tres valores bien no es necesario ponerle más nada podríamos poner número uno número dos número tres pero no es más corto bien ahora ¿dónde almacenamos los valores? en cada una de las variables claro y lo almacenamos ¿se acuerdan? con el scan F la función que busca lo que nosotros ingresamos y lo almacena donde nosotros lo queremos guardar como eran variables del tipo entera tenemos que almacenarlas en porcentaje D ¿sí? y no solo en porcentaje D sino que le tenemos que decir o apuntar ¿sí? el el lugar donde se guardan ¿no es cierto? hay un tema hay un tema cuando pongan los tres valores los ponés juntos separados con coma porque fijate esto vos preguntás cuando aparezca introducir los tres valores yo pongo el 1 el 2 y el 3 ¿es 1, 2, 3 o 123? ¿cómo lo separen? bien cada valor lo vas a introducir cada vez que le apretes enter ¿sí? entonces el sabe que es lo que estás introduciendo ¿sí? ¿me seguís? entonces vos podés incluir 125 enter 126 enter ¿sí? número 2 número 3 bien ahí ya estamos guardando los tres valores ¿sí? bien ahora ¿qué empezamos a hacer? ¿dejá separación Fabio? sí podemos hacerlo yo porque si no te acordás que me había pasado a mí que te copiaba al lado agregamos salto de línea ¿sí? bien el scan lo almacena en la máquina no es necesario agregarle ningún tipo de separación y el if está dentro del programa o sea no se ve por pantalla así que tampoco es necesario dejarle separación ¿sí? entonces sí ¿sí? número 1 ¿sí? es divisible por 2 no es el divisible sino es la operación del resto ¿sí? ¿qué teníamos que hacer? igual 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 cero ¿sí? bien ¿y ahora? número número par era con guión bajo usar los guiones bajo es bastante común ¿sí? para separar digamos las palabras abreviadas número par es igual número par ¿sí? más uno bien vamos a la otra acá podemos hacer así bien ahora lo que hacíamos finalmente que era imprimir el resultado bien F habíamos puesto ¿sí? que hay porcentaje de ¿sí? números pares acá podríamos hacer un salto de línea podríamos hacer un salto de línea acá teníamos que poner ¿sí? el que iba ahí la la variable el resultado ¿sí? de la suma bien veamos si no me he comido nada de nada ¿sí? 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 ojo con esto porque si lo guardan como sea más mal le va a tirar error ¿sí? cuando lo compilen bien acá me está diciendo que hay un error ¿sí? ¿dónde está el error? ¿sí? ¿sí? ¿no te falta el en? ¿el en? ¿qué en? ¿el final del programa? no no, recuerdan que nunca usábamos en y ahí voy mind y vos volviste a poner void a veces a mí me tiraba error con eso a mí me tiró error ahí en el segundo void ¿que estaba vacío? no, porque lo tenés en C++ te tiro eso ah no, no si al primer print le falta la T es print ah viste muy bien muy bien ¿quién lo dijo? muy bien ¿eh? error cero warning cero Fabián Fabián muy bien error cero warning cero compilamos ¿sí? que es compilar bajar de un lenguaje de alto nivel que es el que nosotros interpretamos como nuestra vida cotidiana ¿sí? nosotros fíjense que más o menos de la misma manera de razonar tenemos condicionales bucles ¿sí? para hacer decisiones para hacer las funciones ¿sí? y él lo baja al lenguaje de máquina a ceros y unos ¿sí? ¿para qué? para que por ejemplo después la computadora lo puede interpretar nos arroja el resultado opera nos arroja el resultado y nos lo devuelve lenguaje de máquina lo sube a lenguaje de alto nivel en este caso el C y nosotros lo vemos por pantalla el resultado eso es compilar ¿sí? y ahora ejecutamos tres valores 15 fíjense que puse 15 enter otro número 54 y 57 ¿sí? ¿cuánto tendría que ser el resultado? no o no muy bien ni que supiera bueno lo que les quiero decir es que fíjense que con el if pueden hacer varios if ¿sí? ahora piensen por ejemplo en un sistema envivido piensen en arduino ¿sí? entonces fíjense cómo ustedes pueden construir un sistema altamente complejo con un microcontrolador porque sabiendo usar un lenguaje de programación ¿sí? prácticamente no hay limitado pero tienen un campo muy amplio para resolver problemas ¿no? seguramente Ariel Nis está pensando muchas aplicaciones con nuestro lenguaje no muchas una sola nomás es la que me interesa desde que arranqué bueno Fabio te consulto ¿sí? lo sabés que yo lo voy haciendo también acá y cuando puse ejecutar me pide introduzca los tres números tiro el primero le doy enter y ya me no me deja ingresar los otros dos me dice directamente hay dos números pares no sé si me tomo me tomará como que hay dos ceros después no sé cuál será el error primero no te tiró error de compilación eso quiere decir que semánticamente lo tenés bien escrito ¿sí? segundo estás teniendo un problema de que apenas ingresás ya automáticamente te saltea declaraste las variables número dos número tres ¿sí? sí por lo menos a ver esperá que me fijo ¿no? o sea aparte de copiar le cambiaste ahí el claro sí acá veo le cambié todo ¿le cambiaste número uno número dos y número tres? sí ¿hiciste que sea más uno? sí compartilo lo vemos entre todos si lo querés compartir lo miramos entre todos tiene razón David ahí me fijo espérame el que descubre el error se paga el asado le paga el asado al que descubre el error sí ahí se lo le pego una captura de pantalla por por el whatsapp yo lo hablo desde el whatsapp a ver ahí lo ven todos un poquito más hacia arriba dice bien entre porcentaje de y porcentaje de saca las comas y te va a dar a ver espérame que me fijo ah saco las comas y que despacio nomás seguido uno del otro pero espérame ¿no? sí tranquilo yo mientras voy borrando el pizarrón ahí está ahí medio está bien ah no ya lo borré ahí está perfecto ahí está bueno muchas gracias de nada sí a ver por eso esto requiere práctica porque te comes algo y demás y bueno es así no permite digamos errores sí yo lo que pienso es que esto si vos no lo haces día a día como que si perdés la práctica una vez que digo terminé de cursar la materia si no te dedicás es difícil después el día de mañana retomar a ver yo lo que les cuento es esto si ustedes aprenden a programar en C lo que van a tener de bueno esto depende de qué es lo que busquen ustedes de la materia de la carrera si ustedes buscan manejar bastante bien sistemas embebidos como para hacer no sé dispositivos para resolver cuestiones industriales o ir agrandando el abanico si cuestiones medioambientales o problemas de la ciudad o lo que sea si es muy bueno saber a programar no obstante es como todo si si solamente lo ven ahora en la carrera y después pasan los años y no lo vuelven a tocar si les va a ser más fácil la segunda vez que los vuelvan a tocar porque ya saben de qué va la cosa pero se olvida se olvida totalmente se olvida o sea después tienen que pensar sentar de nuevo y ponerte si y a ver imagínate Mati que te olvidaba para rendir dos meses ya me olvidé todo lo que rendí ya me olvidé todo esta es una placa profesional si si la quieren googlear desde su computadora se llama STM 32 F 410 si si a ver que hay un montón si vamos a poner F4 son estas placas son placas que ya tienen wifi algunas traen acelerómetro algunas ya traen pulsadores si esta adivinen en qué programa en qué lenguaje se programa en C en C y vienen placas ¿saben por qué es el 32? a este lo van a ver un poco más parecido a cuál 32 bits 32 bits muy bien muy bien David ¿eh? y este dibujo ¿a qué lo ven parecido? una placa Arduino no al Arduino el microcontrolador que tienen son ARM3 y ARM4 ¿sí? de este tipo de 32 bits ya son controladores de celular prácticamente ¿sí? o de computadora ¿sí? esta placa tiene un precio que oscila entre los 7 dólares qué sé yo y los 12 13 dólares dependiendo de todas las aplicaciones que tengan ¿sí? ¿y de qué dólar tenés? bueno sí pero lo que voy sí entiendo lo que voy a decir pero no es nada no es nada porque vos estás haciendo con una placa de estas ustedes hacen directamente un sistema muy robusto de bajo consumo eléctrico de muy alta eficacia y muy alta seguridad estas placas son para vamos a poner usos son para usos industriales eso sería para hacer algo picante y ustedes pueden hacer por ejemplo variadores de motores ¿sí? se utiliza para telecomunicaciones se utiliza para como es por ejemplo qué sé yo lavarropas celulares ¿sí? acá van a ver un cuadrito ¿sí? fíjense en las frecuencias ¿ustedes se acuerdan los arduino en qué frecuencia estaban trabajando los arduino 1? 18 en 8 y 16 megabytes estaban trabajando ¿sí? en 13 el que más trabaja es el due que trabaja cerca de los 83 megahertz ¿sí? estas placas están por arriba ¿sí? de los 180 megahertz son y con respecto al arduino 1 son 18 veces más rápida ¿sí? o 15 veces más rápida y con respecto al arduino 2 dos veces dos veces y media ¿sí? fíjense en que tiene bueno los cortex vienen M3 como ya decía M4 ¿sí? eso no se no se preocupen pues ya vienen ¿sí? y después tienen todo lo que quieran ¿sí? en funciones bueno eso te de programar con el STM Ice Cube una cosa así es sí 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 ustedes con 32 bits resuelven lo que quieren es una computadora prácticamente de 7 dólares a ver se le puede cargar el sistema operativo no específicamente a todas las placas de estas porque es como el arduino son microcontroladoras ¿sí? entonces lo que tienen que hacer es un programa en C ¿sí? principalmente placas más avanzadas se le puede colocar un sistema operativo ¿sí? dependiendo ¿sí? si te trae bueno el microprocesador ¿sí? la BIOS ¿sí? si te trae eh otro tipo ¿sí? de configuraciones hay que ver la CPU quería ver la placa de esta tiene para ser dulce bueno y permite lo bueno es que permite usar muchos de los de los accesorios que ustedes vieron el año pasado ¿sí? las cámaras bueno la microSD los los CAN los USB los acelerómetros el Bluetooth el Wi-Fi si ya lo tienen muchas ya lo tienen dependiendo de la que ustedes quieran comprar ¿sí? pero ¿ven? se utiliza para hacer celulares se utiliza para hacer tablas tablets algunas permiten sistema operativo fíjense en que está basado en qué esta digamos central meteorológica ¿en qué está basada? ¿ven ahí? ¿se llega a ver o no? ¿no? en la STM32 bueno ¿ves? esta es seguramente esta permite inclusive si algún un poco más que las otras a ver acá tienen la pantalla de LED ¿sí? que quita que son touch generalmente estas pantallas entonces también pueden hacer un programa ¿sí? bien vamos a poner estoy buscando algo esquemático de aplicaciones si no directamente entramos en la página bueno esto es un prezi ¿lo están viendo ustedes? si lo voy a agrandar el microcontrolador como decía una RM córtex vieron que viene en el córtex ahora ya están en los M4 en realidad creo que no sé si no están también más avanzados ¿sí? pero ya pasaron por los 0 los 1 los 2 y los 3 ¿sí? el SSTM32 F4 quiere decir que ya es un córtex M4 ¿sí? acá lo ven que es para sistemas embebidos bueno el F4 eso es lo que quiere decir ¿sí? el STM es la marca ¿sí? 32 es 32 bits y el F4 el número ¿sí? de ARM que ya está siendo usado ¿sí? pueden comprar todavía el 3 el 2 el 1 y el 0 lo van a comprar mucho más barato permite adquisición de datos interfase control de procesos desarrollo investigación robótica ¿sí? bueno sistema de depuración puerto de comunicación virtual estas ya vienen con acelerómetro 3G integrado ¿sí? un amplificador de audio bueno las entradas y salidas digitales y bueno en este caso especial una pantalla táctil pero después ya trae todo ya trae entrada y salida analógica ¿sí? puertos de comunicación ¿sí? ven que traen los puertos GPIO ¿sí? los puertos de entrada y salida acelerómetro eje esto es el conversor analógico digital de 24 bits una guasada 24 bits para convertir una señal la precisión que van a tener y bueno tienen jack de audio alimentación ¿sí? y los USB para comunicarse entorno de programación tienen varias maneras ¿sí? pero fíjense en esta esto acá que le estoy marcando ¿lo ven? ¿qué lenguaje usa? 6 y C++ 6 y C++ ¿sí? el IDE el IDE es relativamente fácil de usar ustedes abren un programa en la computadora que es el IDE y lo que hacen es pararse sobre los pines de la de la placa y decirle cómo lo quieren usar si lo quieren usar como entrada si lo quieren usar como salida si lo quieren usar como conversor analógico digital si lo quieren usar para comunicación ¿sí? y después ya lo único que les queda es hacer el programa ideales para aplicaciones de IOT ¿sí? bueno una gran cantidad de estas placas inclusive el Arduino no sé si alguna vez escucharon pero se pueden programar con un programa de matemáticas que se llama MATLAB Simulín ¿sí? inclusive permite comunicarlo muy fácilmente lo que hicieron ahí fue un cerebro para controlar un montón de variables de la casa por ejemplo la temperatura calefactor aire acondicionado ¿sí? con eso está controlando la apertura de las ventanas las persianas ¿sí? con eso controla la iluminación y ahí elige el lugar donde quiere controlar algo lo que hicieron en esa placa fue un desarrollo de domótica acá lo que hicieron ¿no hizo eso Fabio? no esto es una publicidad digamos acá lo que hicieron en uno es un Tetris ¿sí? perdón entonces fíjense cómo lo maneja el Tetris ¿sí? ven que el Tetris no tiene pulsador ni comandos eso se hace con los acelerómetros porque los acelerómetros pueden medir grados de inclinación bueno esto le hizo un jueguito esto le cargó el Mario Bros a ver a ver si lo está tomando bueno ahí se clavó pero bueno ¿sí? 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 no sé por qué se clavó ahora está re clavado bueno un poco le quería mostrar eso los a ver si acá lo abre ah no es un video este bueno hay más o menos son algunas de las aplicaciones hay muchas más ¿no? por ejemplo qué sé yo STM 32 entonces son placas que se utilizan por ejemplo en celulares esta es más común para lavar ropa es una mucho más chiquita pero es para lavar ropas inteligentes entonces qué sé yo la pueden conectar directamente a internet entonces controlar el lavar ropa y todos los programas de lavado lo tienen acá adentro ¿sí? por ejemplo ¿ustedes más o menos se hacen una idea cómo funcionan los programas de lavado? no, ni idea más cerca de lavar ropa es cuando el caso la vivieron bueno ¿sí? entonces cómo es el tema más o menos de algunos programas de lavado ¿sí? entonces ¿qué pasa? una de las cosas que controlan los programas de lavado ¿sí? es la temperatura entonces entra agua por ejemplo agua de donde estén tomando ustedes el agua de la red o lo que sea ¿sí? y entra agua fría entonces lo que hace adentro tiene una resistencia ¿sí? una pequeña calderita en realidad ¿sí? con resistencia que lo que hace es calienta la temperatura entonces ustedes pueden calientar la temperatura porque no tiene enfriador lo más frío que puede llegar a lavar ropa es el agua de red ¿sí? y el agua de red o sea el agua de alimentación que puede estar alrededor en verano de 30 y pico grados y en invierno no sé yo 10 grados un poquito menos ¿sí? entonces ¿qué pasa? ustedes según lo que elijan porque la cualquiera que lave la ropa dice bueno quiero lavar algodón ¿sí? y ya hay una tabla de las condiciones en las que hay la que lavar algodón ¿sí? o sintético o mixto o ropa lisa o color etcétera ¿sí? entonces ¿qué te da? la temperatura ¿sí? del agua principalmente ¿sí? y por otro lado también te controla la carga ¿sí? de lavar ropa para que no se rompa ni demás porque qué sé yo no es lo mismo lavar que se va algodón que chupa mucho ¿sí? y alguna sintética que no que solamente es el peso del agua o sea ¿sí? mientras que el algodón una prenda de algodón que chupa mucha agua ¿sí? provoca esas esas inercias esos sobresaltos porque carga mucha agua la fibra esa ¿sí? bien después por el otro lado por ejemplo el tiempo ¿sí? entonces muchas veces ¿qué sé yo? los lavar ropa viste que cada vez que quieren arreglar el lavar ropa la parte automática ¿cuánto cuesta? un lavar ropa nuevo un lavar ropa nuevo entonces te podés hacer una placa no te digo pero qué sé yo una idea puede ser hacer una placa genérica ¿sí? para reparar lavar ropa qué sé yo ¿me entendés? ¿por qué? porque en esa placa genérica vos ya lo que le metiste dependiendo de los 40 modelos en el mercado de lavar ropa le metés ¿sí? el el programa de cada lavar ropa ¿sí? y entonces ¿qué controla? por ejemplo el tiempo la temperatura las revoluciones ¿sí? porque después está el tema del centrifugado el tiempo de lavado las velocidades de centrifugado ¿sí? y secado ¿sí? y las temperaturas ¿sí? y quizás uno más si tiene algún medidor para el peso ¿sí? para que avise que está sobrecargado el lavar ropa o lo que sea y alguna cuestión más si falta de agua etcétera etcétera pero a lo que voy es que eh fíjate que con un buen conocimiento o sabiendo programar y 10 dólares ¿sí? te digo que prácticamente resolves un problema entonces muchas veces para hacer desarrollos ya se usan este tipo de placas ¿sí? les doy el ejemplo de lavar ropa como para que piensen en cualquier otra cosa ¿sí? nada eso quería comentar bueno estoy quitando lavar ropa de mi casa que tengo no te digo que gira ahí en medio de un automático digo está bien ¿sí? bueno voy a cerrar una de estas y vamos a seguir con otro vamos a abrir uno nuevo perdón chivo nuevo código fuente bien la otra placa ya otro día vamos a hablar de esta ¿sí? esta es una Texas Instruments fíjense que ahí tiene los pines no sé si hace bien foco bien esta ya cuando te las venden imagínense la precisión y la seguridad de estas placas que me preguntan si las va a usar para fines bélicos ¿sí? por supuesto que como usted no la va a usar para fines bélicos le piden que no y listo y ya se las mandan el Gaby Núñez hubiese dicho que sí bueno lo que tiene esas placas sí la vamos a ver ¿eh? perdón no no sabemos a lo mejor no levantamos un día el cruzón porque queremos volar algo ¿viste? no en este país nunca se sabe cómo uno termina ¿sí? parece termina como Ricardo de Arín en Bombita Bombita Rodríguez o no Bombita no me acuerdo ¿cómo es el nombre de esa placa? la Texas Instrument o la STF esa Texas Instrument bien esta se llama MSP432 listo gracias tengo varias más ¿no? tengo unas que se llaman TIVA T y B corta A también son bastante fáciles de programar a ver sabiendo Arduino sabiéndose saltar estas placas es estudiar un poco ¿sí? y ya después entras a toquetearla bien llegamos por otro ya hicimos con varios IF ahora vamos a hacer uno si quieren con IF ELSE ¿sí? si quieren hacer con IF ELSE aunque ya lo vieron si no podemos pasar a hacer uno ¿sí? podemos hacer uno con IF ELSE podemos pasar a hacer uno con SWITCH ¿sí? y diferentes casos ¿qué prefieren? uno con IF ELSE y después SWITCH ¿o vamos a SWITCH ¿sí? SWITCH ¿sí? bien SWITCH ¿sí? se podría podría reemplazar al IF ELSE ¿sí? cuando tienen ¿sí? demasiadas ¿sí? lugares o definiciones o definiciones que quieran ustedes utilizar ¿sí? cuando es numeroso ese número de graficaciones es mejor usar el SWITCH ¿sí? bien fíjense en el siguiente problema diseñar un programa en C que lea las calificaciones alfabéticas A B C D y E y las convierta en calificaciones numéricas 4 5 6 7 y 8 ¿se entiende más o menos? sí si sacaste una A es un 4 si sacaste una B es un 5 si sacaste una C es un 6 y así hasta la letra E ¿sí? este es un caso típico de varios casos ¿sí? bien entonces vamos al pizarrón esta es una nueva función que vamos a ver bien acá lo que podemos hacer es que introduzca la calificación recuerden que tenemos A B C D E F 4 5 6 C C D 8 y 9 ah no F no tenemos parecía que el 9 no lo había visto bien F no tenemos entonces lo que tenemos que hacer ¿sí? es el switch ¿cómo trabaja el switch? que nada tiene que ver con el switch de electricidad ¿sí? ¿cómo trabaja el switch con T switch así bien acá ¿qué va? ¿sí? ¿sí? va a entrar va a entrar ¿sí? lo que nosotros queremos evaluar podría ser la condición ¿sí? y en nuestro caso la calificación ¿sí? o sea el switch lo que nos va a terminar ayudando ¿sí? nos va a simplificar mucho más que el if es que si nosotros acá ponemos una A a una E ¿sí? él nos va a acomodar ¿sí? en cierta posición ¿sí? ¿y cómo les decimos? con los que es ¿sí? si que es ¿qué es lo que entra acá? es A ¿sí? 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 se escribe de esta manera por ejemplo nota es igual a 4 ¿sí? entonces vamos de nuevo nosotros en los switch lo que hacemos es colocarle entre paréntesis el nombre de la variable ¿sí? o de la condición o lo que sea que vamos a alimentar el switch el switch lo va a leer y los va a mandar a los case el case que sea igual a lo que diga que ingresamos acá ¿sí? lo trabaja o lo resuelve si por ejemplo mandamos una A y tenemos case A case B case C case D case D y case E ¿sí? si nosotros acá ponemos una A solamente va a entrar acá acá no va a entrar porque cuando vea la A no es una B y así sucesivamente con los otros entonces sí o sí va a entrar en esta y cuando entre en esta va a convertir la variable nota en un 4 nosotros podemos decir que nota sea un mil si queremos ¿sí? acá nosotros lo que ponemos es lo que queremos que nos haga cuando entre acá ¿sí? supongamos tenemos 10 funciones en una máquina lo que nosotros podemos hacer es que si elegimos ¿sí? la primera o la segunda o la tercera fíjense que ahora no hablo de letra hablo de números ¿sí? o si elegimos la palabra ¿sí? qué sé yo ya que estamos hablando de lavar ropa lavado lavado entra en lavado y hace lavado centrifugado entra en centrifugado y hace centrifugado ¿y qué hacen centrifugado? y bueno ¿sí? y le decimos a una variable velocidad de motor ¿sí? vamos a poner 900 RPM temperatura 60 grados centígrados tiempo 45 minutos ¿sí? fíjense cómo podemos ir armando ¿sí? dependiendo de lo que seleccionemos ¿sí? toda una serie de funciones digamos o operaciones que están dentro de cada una de las selecciones que nosotros hacemos ¿sí? entonces funciona de esa manera ponemos switch acá viene dentro de los paréntesis lo que vamos a decir que haga y entonces el switch lo deriva acá podemos tener no te digo 10 millones pero podemos tener 1000 ¿sí? entonces fíjense que es mucho más fácil que el if o si no teniéramos if 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 si sería un kilombo pero con case ya lo podemos hacer ¿sí? mucho más selectivo digámoslo así ¿sí? ¿hasta ahí se entendió? sí sí bien y una de las cosas para que no se quede dentro de esto ¿sí? hay que escribir al final de cada case un break ¿es necesario? sí es necesario ¿por qué? porque si no se puede quedar acá adentro entonces el break rompe cuando ya fue para acá break y vuelve al switch si era una operación se queda haciendo la operación si era una clasificación qué sé yo que los que sean A vengan para acá los que sean B vengan para acá cuando viene algo entra el case ¿sí? rompe y vuelve al switch para ya prepararlo para el próximo valor que está entrando ¿sí? porque podemos cambiar el próximo valor ahora viene una B ¿sí? hook break esas son digamos la técnica del lenguaje ¿sí? o del buen lenguaje para escribirlo ¿sí? entonces vamos a hacer el programita bien entonces ¿cómo empezamos? siempre lo mismo include stdio.h bien ahora vamos a lo que sigue ¿qué teníamos que hacer ahora? point 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 mis amigos mis amigos bien acá acá vamos a ver algo relativamente nuevo porque no estuvimos haciendo todavía ejercicios con caracteres ¿sí? fíjense nosotros lo alimentamos con ¿con qué lo vamos a alimentar? al switch ¿con números o letras? con letras letras entonces la variable ¿sí? ahora va a ser char carácter ¿sí? si nosotros a nuestra función switch la alimentaríamos con palabras por ejemplo lavado centrifugado secado ¿sí? es una cadena de caracteres ¿sí? no es solo una letra a o b o c sino que es una cadena y la cadena de caracteres ¿sí? en lugar de usar un número entero en lugar de usar un flow cuando es un carácter se usa un char cuando es una cadena de caracteres una palabra ¿sí? usa string es cadena ¿sí? en realidad es en este caso cadena de caracteres ¿sí? nosotros vamos a usar solo letras no usamos números enteros char ¿sí? y ahí nosotros podemos poner ¿sí? lo que va a ir dentro del switch que dijimos que era calificación esperen que se me clava el mouse bien y un entero para la nota ¿sí? ¿se entiende? porque la nota ¿en qué está? número bien entonces ya incluimos la librería entramos al programa principal declaramos los caracteres ¿sí? tendríamos que pedir que ingrese las calificaciones line F comillas o la calificación ¿sí? es el valor de la calificación a Nelen le gusta que hagamos salto de línea muy bien bien ¿sí? nada más hasta ahí nada más creo una vez que pedimos que ingrese ¿qué tenemos que hacer? iniciar el scan F claro porque nosotros el scan F lo que hace espera por teclado espera la entrada por teclado ¿sí? para almacenarla en algo y nosotros decimos que es un entero lo que entre por teclado lo almacena en un entero y al nombre a ese entero que nosotros ya le dimos un nombre por ejemplo si ingresamos notas ¿sí? lo guarda en notas si ingresamos un carácter ¿sí? entonces está esperando un carácter ¿y? ¿qué vamos a ingresar nosotros? ¿recuerdan que era D cuando era número entero? F cuando era flotante y ahora como ingresamos un carácter es porcentaje C ¿sí? y ¿dónde lo vamos a guardar? ¿a dónde apunta a guardarlo? ¿sí? en bueno pero ahí entonces ingresa el valor de la calificación lo A, B, C, D es lo que vas a ingresar ¿verdad? como F claro ¿es el valor de la calificación? ¿o el número? no ¿qué le llamas A, B, C, D o qué le llamas 1, 2, 3, 4, 5? bien nosotros ingresamos una letra sí y a esa letra le corresponde un número lo que tenemos que hacer con el programa es convertir la letra en un número bien perfecto nosotros fíjate que nosotros creamos una variable que se llama calificación ¿sí? pero esa variable es del tipo char o sea que nos guarda letras solo letras una letra se llama calificación pero adentro nos va a guardar o hace el lugar en el espacio de la memoria ¿sí? para guardar char ya sabe que se va a guardar un char ¿sí? perro y lo está convirtiendo a chancho una cosa así digamos o sea lo está poniendo una letra y lo va a convertir a número digamos pero quería saber si vos ingresabas o estabas poniendo nota alumno o lo que fuera digamos si vos tenías el listado por ejemplo ABCDD y le ibas a poner el ¿cómo es? el número pero no tiene ningún sentido digamos de la función switch case claro lo que nosotros estamos haciendo es dándole una letra y automáticamente esa letra la convierte en un número ¿sí? visto así como programa ¿sí? utilidad quizás no tiene lo tenés que ver como parte de algo un poco más grande ¿sí? por ejemplo pasar de letras a números es casi tonto pero ahora si nosotros le estamos usando ¿sí? al switch case le estamos diciendo por ejemplo diferentes tipos de programas o diferentes tipos de operaciones o estamos haciendo una máquina que algo uno sea el avance o avance sea accionar el motor ¿sí? entonces ahí nosotros es lo que buscamos entender cómo se usa el switch case después de pasar de una letra a un número no 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 tiene mucha aplicación en la vida real pero sí el switch case como para ver que si lo que pongamos nos busque dónde coincide y a partir de ahí a las operaciones que tenga que hacer y lo podría usar por ejemplo en el switch case en el caso por ejemplo de si yo si ingresa por ejemplo A y el valor es menor a 100 si ingresa B el valor es menor a 200 por supuesto todo lo que vos quieras inclusive vos podés determinar ¿sí? si ingresa A que esté entre 100 y 200 ¿sí? o que sea mayor a 200 o que sea menor a 200 ¿sí? si ingresa A que esté que sea mayor a 200 y haga otras cosas ¿sí? o sea lo que te abre es un cajón donde tenés todas las herramientas que vos después quieras usar adentro de ese cajón ¿sí? el switch case trabaja de una manera así vos buscás con la palabra switch vas a ingresar algo lo que ingrese ahí es donde te manda todo ese árbol según a donde te mande vos adentro de esa rama haces todo lo que vos quieras metés más if metés más switch case ¿sí? metés while metés for hacés lo que quieras contás operás ¿sí? por eso es lo que tiene de bueno que cuando se practica con esto después vos vas anidando funciones tras funciones ¿sí? y haces un programa eh a tu medida ni hablar que lo vas a entender bárbaro ¿sí? pero es así como vos decís se usa así mb bien entonces dijimos que el scanf lo que entre ahora si mete una a la va a guardar ¿sí? la interpreta como un porcentaje c ¿sí? y la guarda en la variable calificación ¿sí? ahí adentro de calificación se guardan caracteres ¿sí? y ahora empezamos a hacer el switch switch que es lo más lindo ¿sí? bien y acá que tiene que que queremos clasificar que queremos decidir que queremos definir dentro del switch ¿qué cosa? ¿qué cosa viene? ¿sí? ahí adentro él la tiene que ver con la variable claro nota los valores de cada letra digamos ¿cómo se llama eso que vamos ahí adentro del switch? ¿sí? nosotros la letra que ingresemos A B C o D termina estando dentro de qué variable char es un char pero adentro de qué variable ¿cómo se llama esa variable del tipo char ¿cómo la llamamos nosotros? para operar calificación calificación recuerden nosotros vamos a cargar letras de la A hasta la E ¿sí? por eso nosotros creamos una variable que se llama calificación y que guarda char que guarda letras ¿sí? de alguna letra ¿sí? bien entonces nosotros le pedimos que ingrese una calificación y él va a ingresar desde la A hasta la E cuando ingresemos esa A B C D o E fíjense él ya sabe que va a entrar un porcentaje C o sea un carácter que va a ser esas letras y ¿dónde la va a almacenar? lo ven por el ampersand que como yo le dije es un puntero ¿a dónde apunta? ¿a dónde la guarda? la guarda en calificación adentro de calificación cuando llegamos a esa línea tenemos la letra guardada que puede ser de la A hasta la E vamos al switch se fija qué tenemos adentro de la variable de calificación entonces abre mira y dice acá hay una A acá hay una B acá hay una C acá hay una D dentro de esa variable ¿sí? y lo que hacemos ahora no tenés que especificar la cantidad ahora la especificamos ahora lo que hace en este programa lo único que estamos haciendo es que ingrese una letra de A ingrese la calificación ¿sí? podemos aclarar claro pero eso será lo mismo de la A la E o de la puede poner Z de todas las que vos quieras claro no pero vamos a aclararle ¿sí? nosotros porque ya sabemos de todas maneras nada te dan por interpretado en el programa que está dentro de una escuela y califican desde la A a la E por ejemplo una cosa así igual ¿sí? ¿sí? entonces bueno venimos calificación switch ¿sí? entonces tenemos que empezar a hacer el bendito switch uy dejarlo ahí ya entonces ¿qué podemos hacer? el primer caso ¿sí? caso A sí estoy buscando nomás no eso es acento eso es acento vuelvo ahí está comisa simple sí comisa simple comisa simple y guardamos ¿sí? la letra que estamos ingresando ¿sí? o sea que dijimos que el switch mira lo que hay y los manda para los case el case que coincide con lo que hay dentro de esa variable calificación ¿sí? es el que trabaja entonces le decimos con comillas simples A ¿sí? dos puntos y hacemos ahora en la variable nota recuerden que creamos una variable que guarda números adentro es una variable del tipo entero es igual a 4 ¿sí? entonces su calificación antes cuando ingresamos el scan que lo guardó en calificación ¿sí? ingresamos una A vamos al switch el switch mira calificación hay una A entra el caso A y lo que hace que anota ¿sí? ¿sí? podemos decirle que inicie en 0 ¿sí? que anota que inició en 0 ahora anota es un 4 entonces lo que nos termina sacando es que la nota que ingresó es un 4 ¿sí? lo tenemos que poner después ¿no? con un print pipipi que lo diga ¿sí? bien y para cerrar el case ¿sí? lo que tenemos que hacer es lo podemos hacer acá lo podemos hacer acá un break que es el que rompe ¿sí? la función para que pueda volver a seguir trabajando ¿sí? porque una vez que entró al case y hace lo del case tenemos que seguir con lo nuevo que venga ¿sí? no se quede solo ahí adentro ¿sí? entonces una vez que en este caso porque eso lo anota pero en otros casos es hacer todo un por ejemplo todo el programa de lavado ¿sí? y cuando termine el programa de lavado recién vuelve al break rompe y queda para hacer por ejemplo el centrifugado no puede hacer lavado y centrifugado al mismo tiempo ¿sí? entonces fíjense en cómo trabaja cuando termina todo lo que se tenga que hacer en ese caso A recién rompe para que siga trabajando ¿sí? bien y ahora vos sabés que tengo una mesa tan lisa ¿sí? vamos a cambiar cuatro por cinco por seis por siete por ocho empezamos con llave acá tenemos que terminar bien dice que si no hay nota ponerle menos uno ¿sí? bueno le vamos a poner igual que él por las dudas y acá voy a explicar lo que es el default ¿sí? el default es el último case ¿sí? ¿se entiende? se escribe de la misma manera solo que ahora van los dos puntos ¿sí? y podemos poner por ejemplo bien el default el default es cuando todos los casos ¿sí? no son es el por defecto ¿sí? pueden usarlo como pueden usar un que más ¿sí? pero no importa entonces o se da el caso A o se da el caso B o se da el caso C de E ¿sí? y si quieren usan el default que se usa dentro de switch para nombrar el último caso ¿sí? nosotros podríamos hacer default ¿sí? al caso E por ejemplo ¿sí? o podemos hacer default ¿sí? y nota ponerle un cero como diciendo usted no entró una letra ¿sí? no ingresó una letra válida ¿sí? entonces podemos decirle que la nota sea igual a cero y después si la nota IF y la nota es igual a cero usted no ingresó una letra ¿sí? en este caso le ponemos menos uno ¿sí? para que sepa que no era una letra válida por default ¿sí? ¿sí? ¿se entiende la función de la digamos la palabra default dentro del switch case? sí, sí bien era como el if else si no es del if es del else bueno el case si el switch si no es de ninguno de los case el default es lo que queda ¿sí? por ejemplo en una máquina si no apretó ningún botón ¿sí? puede ser que por defecto la máquina está esperando que apriete un botón o por defecto notifica que no está trabajando nada ¿sí? o lo que quieran bueno y por último ¿sí? tenemos una llave dos llaves estamos bien porque una es la llave del switch case vamos a checar bien ahí termina el switch case o sea ingresamos algo se fija si es A, B, C o D le pone la nota rompe y sale ¿sí? no hay nada más ingresado sale ¿sí? del switch case y como sale del switch case ¿sí? ahora una vez que terminó ese switch case viene a lo que sigue y lo que sigue es que diga por ejemplo ¿sí? acá podemos hacer esto como dijimos antes sí ¿sí? fíjense que ahora ponemos otra función ya salimos del switch case ya hizo todo lo que pasa es que ahora no lo está imprimiendo todavía por pantalla porque no escribimos que imprima por pantalla pero pusimos al menos uno que lo tomamos como que ingresó una letra no válida ¿sí? entonces podemos decirle sí recuerdan que entre paréntesis nosotros ¿qué poníamos dentro del if? la condición la condición bien bien ¿saben qué significa ese símbolo de interrogación para abajo? distinto negado distinto negado distinto negado igual quiere decir que no es igual que es distinto ¿sí? por eso es el negado igual o se puede interpretar directamente como el distinto ¿sí? entonces si nota es distinto de menos uno ¿sí? ¿qué quiere decir que está entonces dentro de todo o cualquiera de estos casos válidos si nota es distinto de menos uno ¿sí? entonces quiere decir que está dentro de uno de los casos ¿sí? fíjense imprimir ¿sí? ¿qué nota? es igual y ahora ¿qué tenemos que poner? ¿sí? ¿qué ponemos acá? porcentaje sí porcentaje muy bien porcentaje de porque estamos poniendo acá ya directamente el número ¿sí? acá lo que podemos hacer es el salto de línea ¿sí? para que no nos quede pegado a continuación ¿sí? entonces si nota es distinto de uno imprimir que nota ¿sí? y acá lo que tenemos que hacer ¿qué tenemos que hacer ahí? ¿sí? ¿cuál va ahí? ¿qué va dentro del porcentaje de? nota nota muy bien ¿por qué va a nota? porque ya nos convirtió la letra en uno de estos números va lo que aparezca acá lo que convertimos si nota distinto de menos uno quiere decir que está dentro de uno de estos casos con lo cual nos escribe lo que ahora quede en nota si entró en uno de todos estos nota existirá y tendrá un número nota muy bien y ahí podemos terminar la línea ¿y qué otra cosa podemos hacer? un else si no o sea si es distinto a menos uno nos pone la nota si no quiere decir que es igual a menos uno ¿qué podemos hacer entonces? ¿qué podemos decirle? le faltó la T Fabio ahí en print que después nos tiró el error gracias abejo no sé por qué tengo ese tema que siempre me como las T bueno si nota si si no perdón podemos decirle es una nota válida porque sería menos uno ¿se entiende? por ahí por ahí no bien ¿se entendió? o hay alguna línea que le esté quedando a ustedes en duda no más o menos la del COSO podría llegar a ser el DEFAULT bien el DEFAULT ¿sí? ¿Lucho es? yo yo sí bien Lucho el DEFAULT ¿sí? si querés te lo saco acá no pasó nada y si querés te lo pongo y es como si fuera un CASE nuevo ¿sí? el DEFAULT es por ejemplo suponés que vas a la verdulería y tenés manzana pera banana ¿sí? y lo que queda de esa fruta es durazno bueno un caso sería manzana un caso sería pera un caso sería banana y el DEFAULT es lo que queda durazno ¿sí? entonces en este caso nosotros estamos trabajando con notas y la nota A existe la nota B existe la nota C existe la nota D existe y la nota A existe ¿cuál sería el caso que nos está quedando? que la nota no exista ¿sí? entonces por defecto si no es ninguno de estos casos el DEFAULT se usa para lo que queda fuera ¿sí? en cualquier otro caso que no sea este que haga esto que ponga nota lo haga valer igual a menos uno ¿sí? si no se da ninguno de estos casos ahora supongamos que no ponemos el DEFAULT no lo ponemos y ponemos la F el programa nunca te va a decir que le raste de tecla ¿sí? entonces si queremos que la F aparezca como OK tenemos que hacer que es F le raste de tecla ¿sí? ahora bien no te puso la F te puso la G pero tampoco querés usar DEFAULT entonces tenés que hacer otro caso más diciéndole que la G es el raste de nuevo de tecla y así tendrías que hacer con todo el alfabético con todo lo que queda entonces por defecto eso quiere decir DEFAULT por defecto por defecto lo que sobra lo que queda lo que no se usa no sirve y es una manera de decirle DEFAULT le pusimos nota igual menos uno porque en el caso que se dé menos uno ¿sí? en el caso que se dé menos uno ¿sí? quiere decir que no es una nota válida entonces no tenemos que hacer CASE con los cuatrocientos o los veintisiete letras que quedan en el alfabeto que no nos sirve para nada ahora sí gracias dale ahora no importa como lo mire pero a lo que voy es lo siguiente si usted por ejemplo tiene una máquina con programas y es por ejemplo aperilla o es con cinco botones ¿es necesario por ejemplo usar el default o no? ¿qué opinan ustedes? tenemos cinco botones y cinco funciones porque no puede salir de eso o sea está empaquetado no recurrías al default salvo que oprimir dos botones juntos y ahí te tocaría una cosa así que aparezca algo raro y le ponía un default ¿viste? o las dudas bueno siempre es el famoso APB si aprueba ¿sí? de cualquier cosa bien vamos a ver si no tenemos ningún error lo vamos a poner switch lo guardamos como sea fíjense errores cero warning cero no sé si lo ven acá abajo cuando le diga errores es porque tienen algún problema escrito ¿sí? que no lo puede interpretar el programa ya sea un error semántico que se comieron un punto y coma o como yo que me comió una print f que me como la t a veces ¿sí? o que escribieron algo que el programa no tiene una lógica ¿sí? puede ser eso los warning son que el programa lo pudo interpretar pero no está del todo bien escrito ¿sí? se puede prestar error entonces a veces como el warning el error nos da cero y el warning nos da uno nos da dos el programa igual funciona porque lo pudo interpretar pero es una precaución es un aviso de que acá estamos ahí es medio peligroso ¿sí? hay que resolverlo mejor bien vamos a ejecutar nos tiene que pedir primero que ingresemos una calificación de la A a la E como le dijimos ¿cuál quieren que ingresemos? C C enter nota es un 6 ¿sí? y ahí tienen cómo funciona ¿sí? el case voy a buscar la ventana MSDOS acá está bien ¿se entendió hasta acá? sí 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 fíjense cómo fuimos usando el switch y le metimos un if ¿sí? después ¿sí? recuerden se lee línea por línea y va trabajando una vez que sale ¿sí? de lo que sean llaves va hacia la próxima función ¿sí? y así Fabio ahí también se podría poner los print dentro de cada case también ¿sí? también porque ahora para acoso si ingresas otra ya tendrías que tengo que volver a ejecutar el programa porque no hice ningún tipo digamos de return de nuevo ¿sí? generalmente esto después lo que se hace se convierte en una función ¿sí? y se llama generalmente a veces ¿sí? se convierte en una función se le nombra función conversión de por ejemplo letras a números ¿sí? se convierte en una función entonces yo ya no escribo todo esto sino que cada vez que lo tengo que hacer está escrito una vez en el programa ¿sí? pero afuera del programa ¿sí? ya lo vamos a ver más adelante queda como una función y cuando nosotros por ejemplo queremos cargar una nota llamamos esa función y le cargamos la nota y ya automáticamente nos la devuelve ¿sí? esto se termina convirtiendo todo en una función ahora es un programa porque lo es solo nuestro programa digamos pero lo podemos convertir en una función que no deja de ser un programa que está dentro de otro programa ¿sí? entonces le ponemos un nombre lo convertimos en función le ponemos un nombre y cada vez que queremos convertir una letra a un número llamamos a la función y le pasamos la letra y automáticamente ya nos da el número ¿sí? estamos digamos en el primer tercio de ser ¿sí? todavía no quiero seguir haciendo cosas ¿sí? ahí yo estoy ejecuté el programa todo me pide que ingrese la calificación la letra y no me imprime ningún resultado con ninguna de las letras bien vos los casos los pusiste en mayúscula o minúscula mayúscula la letra la cargaste en mayúscula o minúscula en mayúscula también ¿sí? bien ¿hiciste el print F? sí el switch vos me vas a tener que compartir el código o compartir no el código espera ahí mando la foto igual que Matías bueno el que le descubre el error ¿sí? le pagas una sola bueno ya debe el de antes ya aquí lo debe el de antes ¿me lo mandaste? sí ahí le mandé algo bien char calificación int nota void printf scanf hasta ahí todo bárbaro switch calificación case a ¿lo guardaste como c? sí 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 ahí nota no va entre paréntesis me parece que puede ser eso ah sí fíjate como lo hice yo no lleva paréntesis ¿en dónde? no sabe qué hacer ah bien igual ahí probé lo volví a guardar otra vez con otro nombre distinto y ahora sí me lo tomo ¿con paréntesis? con paréntesis y todo sí ¿y antes no te lo tomaba? no, antes no ¿sale de los paréntesis? raro sí, sí ahora probé pero si no no es necesario le debés una saba a David entonces a mí me tiró como 35 errores pero dejá después lo vemos porque si no se va a hacer muy largo te hablo al privado David fíjate hacer una captura de pantalla y fíjate que no le pusiste vos al tuyo dale ahí va la captura bien chicos cortamos acá bueno un salón de asado todo ya ah de asado sí ocho y media bien la clase que viene sí vamos a hacer algunos con Wild sí y ya vamos a empezar a ver otras cosas o sea repasamos algunos más con Wild sí y ya vamos a a empezar a ver eh tipo for bucles anidados ¿sí? para hacer cuentas etcétera ¿sí? o temporizaciones etcétera así que bueno acá cortamos chicos si tienen alguna duda me dicen ahora y si no me la hacen llegar y luego seguimos viendo no no yo por ahora bárbaro bueno gente nos vemos entonces yo esto con el otro ya lo estoy colgando entre esta noche y mañana en la mañana ¿sí? así si quieren lo miran vale 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 bueno chicos nos vemos gracias chau chau abrimos eh a perdón Gracias. 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 Gracias.